La mano que cuida, ese es el nombre de la campaña que invita a la población, en especial a los adultos jóvenes y a los adolescentes al autocuidado. De esta forma se busca evitar la propagación de la pandemia durante las festividades de fin de año. La campaña busca concienciar a los adolescentes y adultos jóvenes porque de acuerdo con los expertos tienen responsabilidad en la transmisión del coronavirus. Usar la mano que cuida, primero, siempre usar tapabocas, segundo, lavarse las manos, tercero, no visitar adultos mayores, cuarto, evitar aglomeraciones y por último, quinto, no organizar ni participar en fiestas. Según los versados, con las fiestas de fin de año se pueden aumentar los contagios y por ende crecer el porcentaje de personas en las camas de UCI. El 50% es que si medimos la población general probablemente por encima del 50 habrán tenido contacto con el coronavirus. Y la meseta es que estamos en una transmisión comunitaria donde la curva es relativamente plana, pero no por ello quiere decir que el coronavirus se ha ido. Entonces tenemos que arreciar con los cuidados. La campaña liderada por el Colegio Médico de Antioquia busca mantener cinco acciones vitales de autocuidado para evitar la propagación de la pandemia.